¿Qué es esa? Enseguida le vamos a mostrar el resultado de esa sesión, pero antes me gustaría contar otra cosita. Cuando esa mañana al programa le ha ofrecido a Rafa Mora un coach, en este caso Cris, también se la han ofrecido a Anabel, ¿no? Por considerar que ambos se encontraban en la misma situación. Bueno, pues bien, Anabel no lo debe ver así. Y la todavía colaboradora de Salva, me digo todavía porque todo está en el aire, ha declinado muy amablemente, eso sí, nuestra oferta, aduciendo que es que no podía. No podía venir porque tenía una comida con amigas. Muy importante eso, antes que el trabajo. No sé, serían las coplobis. Lo que vas a decir ahora es fundamental. Bueno, que tenía esa comida con esas amigas y como Anabel no se fía del programa, ha enviado un mensaje y nos ha pedido que lo leamos en público. Así que, por favor, me gustaría que lo pusierais. El mensaje que pilla la dirección. Quiero que quede por escrito, que no me niego a ir al programa porque no quiera, sino porque vienen cuatro chicas de Sevilla a verme y no puedo. Si no tuviera esta situación, iría para que se lo transmitas a quien tengas que hacerlo.